La financiación de los bancos a los partidos políticos, como yo he trabajado en un banco, ya hace mucho tiempo que he dicho yo aquí, sí. Bueno, tú tienes casos concretos que podías relatarnos. Esa financiación se puede hacer de muchas maneras. Concretamente yo puedo decir una. Yo di 300 millones de pesetas en billetes a un partido político llamado CDS, cuando estaba todo el mundo consciente de que ese partido político necesitaba ese dinero, precisamente porque era conveniente que existiera un partido de centro, no sé cómo se decía en aquel momento, para compensar el hipotético crecimiento de los partidos nacionalistas. Se negó la mayor un día, estaba yo en la celda número 30, y en la celda número 31 había un señor del CDS que era concejal de no sé qué, y me dijo yo sé que tú diste ese dinero porque habíamos alquilado un teatro, no me acuerdo dónde fue, en Móstoles o dónde fuera, y no teníamos dinero. Yo había firmado el contrato de arrendamiento hasta que me llamó el tesorero del partido y me dijo Mario Conde acababa de dar unos 300 millones de pesetas a los flores. Por lo tanto, sí. Segundo, la condonación de partidos políticos es una frase excesiva, que es lo que se hace, la técnica bancaria tradicional, se provisiona, al provisionar se lleva a la cuenta de resultados, y por tanto se va cargando con cargo a reservas y se va quedando ahí muertecito. Están bailando. Tercero, ¿eso es con el consentimiento de la aprobación o el rechazo de la institución llamada Banco de España? Pues con el conocimiento obvio del Banco de España que te exige provisionar y ejecutar inmediatamente a lo mejor a un señor que tiene un crédito de vivienda y sin embargo puede mirar para otro lado cuando se trata de un partido político. Hace poco que leímos un informe de los propios inspectores del Banco de España que decían una cosa absolutamente brutal, en las alturas de esta casa se mira hacia otro lado cuando se estaban cometiendo presuntos delitos en las cajas de otros. Por tanto, eso funciona así. En materia de obras públicas no tengo experiencia, yo hablo de experiencias, no tengo experiencia de si hay comisiones o no hay comisiones, hay mecanismos indirectos de otro. Por ejemplo, supongo que sí se sabe que Filesa fue un mecanismo indirecto de compensación al Partido Socialista y según me dijo a mí en aquellos años, como ya prescrito lo puedo contar, don Felipe González, tenían derecho moralmente a hacerlo como consecuencia de que era un dinero que se habían gastado en el referéndum de la OTAN y eso había tenido que violentar un posicionamiento del Partido Socialista. Por tanto, encima que estábamos. Acordaros que en aquellos días el señor líder de la oposición, don Manuel Fraga y Vibarne, estaba en contra del referéndum sobre la OTAN, lo cual era desde luego una especie de paranoia enloquecida. Lo único que no he entendido bien yo, que no estábamos así hablando, es cuando decía que hay algunos que tienen vicios privados. Eso es verdad, eso tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre vicio privado y vicio público? ¿Se refiere al vicio público que es el que se hace en un parque? ¿Cómo? ¿Se refiere a esa expresión común de vicios privados y públicas virtudes? Ah, o sea, que estaba usando una expresión... De todas formas, el otro que no tenía en la moral no tenemos que entrar. El señor Crespo es primero muy listo, en segundo lugar, tal y como ha hablado, no da puntadas sin hilos, y en tercer lugar es de mi tierra, que es gallego, con lo cual a lo mejor está queriendo decir algo más que eso. A ver si ha querido decir algo. Tener vicios privados. Claro, y además no tenemos que entrar en una cuestión moral. Aparte que para uno un vicio privado, para otro puede ser una tarde de primera. Pero hay una cosa que afearle.